¡Hey! Muy buenas Jonesy, sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Fallout New Vegas Gracias por acompañarme aquí en este nuevo capítulo chicos Y como hablamos aquí en el anterior Let's Play, estábamos incluso por entrar a combatir contra todos estos maleantes que hay por acá abajo Y espero que esta vez si lo podamos hacer, ya que, wow, aquí hay un amigo Aquí hay alguien de la resistencia Os juro que hay alguien caminando por allí, con nuestro uniforme Os lo juro Hasta me marcó, y no era Eddie ¿Serán fantasmas? ¿Algún tipo de esas cosas? Registro de Ulises, a ver Radio Los piernas blancas Querían mostrar respeto Sobornarme para conseguir el favor de César Imitando gestos y palabras Les mostré a hijos de tecnología Les enseñé el uso de la pólvora Hablé del orgullo que sentía César por quienes usan esas cosas Mentiras Mentiras Y... Y luego... Ellos trataron de honrarme a mí No a la legión Una noche me llevaron ante la lumbre Me mostraron cómo habían cambiado Cómo llevaban el pelo ahora Fue como ver a mi tribu muerta a la luz de la hoguera Dientes rojos sonriendo en la oscuridad Cadáveres ansiosos Fantasmas cubiertos de sangre Ellos... Se habían hecho trenzas como las mías A la manera de los cabellos trenzados Como para mostrarme que eran como yo Parte de mí Pero cada uno de sus nudos Hablaba de violación Violencia e ignorancia de lo que representaban Creyeron mostrar respeto Lo profanaron Me perdí intentando leer sus trenzas Y entonces recordé que no les había... Han dado sentido No tenían historia De lo que significaban Ni siquiera sabían el insulto que suponían sus trenzas Sus nudos Y al verlos así Dry Wells me volvió de repente a la memoria Fue como ver la muerte de mi tribu Como fantasmas Llenos de odio Hambrientos Doblegándose ante César Otra historia Que fue Que llevo Yo solo Ay amigo Ulises Que triste historia Pues ellos te querían Ellos querían que fueran Ellos querían ser buenos contigo Pero no entendieron el mensaje No entendieron el mensaje que les querías dar Y no es la primera vez que pasa He escuchado muchas historias así que Quieren darte un mensaje Pero La verdad Termina Termina cogiendo uno muy distinto Al que tú querías Dar Y por eso es que Las cosas cambian tanto Máquina expendedora Ay no Cuidado Tommy Nunca he visto un robot igual Podría ser peligroso No es peligroso Mira está herido Podemos llevarlo a casa papá Quizá mamá pueda arreglarlo No sé hijo Y si alguien viene a buscarlo Por favor Parece muy solo Si mamá lo arregla A lo mejor puede ayudarla en el garaje De acuerdo muchacho Pero como rompa algo Te lo deduciré de la paga Parece que este niño Te tenía bastante cariño ¿Por qué lo abandonaste? No le ocurrió eso Illinois Con que allí es donde conseguiste Esa placa El otro tú Quieres decir ¿Qué es un Chicago? Vamos en marcha Uy este tipo estuvo Por varias ciudades De Estados Unidos Wow wow Como que nos vieron Como que nos vieron Ahí va Hay bastante De estos tipos El que no sé Es que aquí nos está viendo Vieron a Eddie ¿Vieron a Eddie? Guau 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 A ver Vamos a utilizar El esto Esto coso Para Detonar esto aquí Son 20 ojivas nucleares Las que repartidas Por todo el yermo Bueno Por toda la divisoria Azulia Chapa Sorquilla Se tenía agua purificada Carcasa Inerio Uy Escopeta Antidisturbios Para mejorar La que tenemos Caja de munición Destellos Cero de energía La lata Cohetes Cohetes En el saco Hay fruta Cerca de ganana Yuca Mesa Dinero antes De la guerra Armario Botella Hacía Nuka Cola Suscrita Taparrilla Ah Mira Aquí hay otro Silo A ver guacho ¿Dónde está El detonador No veo más hilos Por el momento No sé por qué Se activa Como que Ese tipo de música Uy Siguen habiendo Explosiones Ahí se llama Esa ha sido guau No veo más hilos No veo más hilos No veo más hilos No veo más hilos Pero la guerra No veo más hilos Esa ha sido guau Yucuk Enera Guau, 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 amigo Uy, ese cabrón no le quita nada de vida No, 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 no No, 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 no Tengo que dejar que me pase como que el efecto del super simulante Pero aún así ya me pasó el efecto y el cabrón todavía me sigue No, 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 no ¿Qué es lo que pesará tanto? Es que no sé qué es lo que pesa tanto ¿Y ese qué? Me está esperando para lanzarme una granada Me está esperando para lanzarme una granada Está muy loco este tipo Sí, siguen habiendo explosiones Y nuevamente el de la RC Ametralladora No entiendo por qué todavía Sigo con Con ese tema del peso Pues es que no sé qué tirar Imagínate, ya boté todas y aún a mí me queda un punto A ver, no veo qué hay en esta mesa Ok, aquí No, no hay nada Amor Aquí hay enemigos todavía Y por eso no me deja dormir Ah, es que son ratatopos No te lo puedo creer que hayan ratatopos por aquí Es que las criaban o qué Listo, ahí de a dormir Una hora ¿Qué habrá aquí? Hay maletín Chapa, cerra de energía Diario personal de soldado Foster Una mini uva nuclear A ver, vamos a ver la nota A ver, joder Esto es Un ocurrido infernal Ya me lo dijeron algunos de los que volvieron Pero la madre de Harkin Palmon Cuando una de esas cabezas nucleares Sin explotar Se sonó Se tonó Y Jackins no pudo aguantarlo No sé exactamente qué era lo que eran Pero puede que necrófagos Pero que hijo de puta El teniente cree que salieron por las explosiones que mató a Harkins Creo que vamos a morir Aquí todos Uf, tienes razón, brother Tú tienes toda la razón Qué triste son estos casos, ¿no? Donde, pues Desafortunadamente personas Mira otro Materialidad, chapas, cinturón Ya hay Era el X Otro muerto Es muy triste ver esas situaciones Donde pues solamente mueren Por cumplir misiones, ¿sabes? De rescate O todas esas cosas Dependientemente si son de la legión O de la RNC O del ejército O norteamericano Mira, acá hay otro Otro muerto Varios Varios, varios temas Con esos Soldados muertos Wow, wow, amigo Su distancia de proximidad Esas cosas son A ver Otras copias Antidisturbios Vamos a mejorar la que tenemos Armas Ya con esa mejora Ya quedó Totalmente buena Aunque Ay, chinga, madre Las eran como que una bengala De ayuda Aunque os le iría la verdad Yo creo Lo que más me impresiona Es que esos hijos De su madre Son caníbales O sea Eso es lo que más me impresiona Aparte de ser unos cabrones De aquí a Pekín Son caníbales O sea Imagínate eso Mirar Qué asco Todavía no sé Para qué sirve El Mere O sea Eso es como Dame comida Es como que un kit de comida Como que lo dan los soldados Para que puedan tener Comida todo el día Creo que sí Pero a ver si me sube la vía O algo así Si ahí me está subiendo la vía Paso a paso me la sube Bueno Continuamos por aquí Como quien dice En cualquier momento Nos podemos encontrar Más cabrones Por allá veo Que hay otra Ojiva Bastante radiación Aquí Ah loco Es que acá hay una Vía que tengo que destruir Para poder pasar Claro A ver Armas Detonador Espera me hago un poquito más Más para acá Bueno es que de hecho Si no lo detonan Desde acá No va a poder verlo Listo baby Wow Hicimos que ese edificio Se cayera Oh Oh my god Creo que llamamos Bastante la atención Con esto Si eso fuera real Que fuera una Ojida nuclear Nuclear Yo creo que acá Habría 9000 De ray De radiación Pero no sé por qué Si Llamamos bastante la atención Es que lo sabía Pero no sé por qué Tampoca De hecho casi no hay Radiación Ay lo que faltaba Eso sí Pero de dónde conseguirán Estas armas tan petadas O sea Tenía un triple A No me lo puedo llegar Bueno ya tengo igualmente uno Ah mira Eso podemos mejorar Nuestro rifle de caza Ya que creo que lo tenemos Bastante dañado ya A ver Dónde están los rifles de caza Ay chingada madre Me quedé sin brazos No sé cómo llevo esto Pero bueno La magia del Fallout Como si Le A ver Armarios vacíos Chapas Mesa vacía Vacío ¿Qué es esto? Un firme Agua purificada Vean lo que colocamos por aquí Agua purificada Oh no No tenía un estimulante Qué raro Qué raro Es eso Ya no hay más pisos ¿Verdad? No Ay mirad Otro chale Voy a comerme Todo ese MR Que tenemos Así me recupera la vida Cohete Más destellos No necesito destellos Aunque son muy buenos Para este DLC Con el tema de los De los Ocho Tengo que tener más cuidado Con las pinches minas Acá hay una cinta De Ulises Voy a comerme Toda esa comida Que acabamos de coger De una vez Y a ver Escuchemos esta cinta De Ulises ¿Alguna vez has querido Hablarle a la historia Solo para saber Sus motivos? Yo no Ya no Hay viejas historias Sobre dioses Y hombres Historia pasada Mitos en los que Los dioses Son como niños Petulantes Crueles Esas eran Las voces Del gran vacío El pasado No podía Dejarlas Tranquilas Tenía que preguntar Tenía que preguntar Por qué Sus respuestas Eran locura Y poder Más fuertes Que yo Harían falta Cien El Aiza O alguien Más duro Que él o que yo Para batirlos En su cúpula No sabía No sabían No sabían por qué Estaban allí Como habían llegado A ese punto Sus nombres Como serpientes Devorándose a sí mismas A sus propios pensamientos Cuando todo parecía perdido Pensaba que era el final Mi ira me dio fuerzas Para hacerles Mi última pregunta ¿Quiénes sois Que no conocéis Vuestra historia? Y despertaron Por breve tiempo La bandera que llevas Me dijeron La recordamos América No solo era una bandera Para ellos Era un lugar Una idea Que les había importado Hace tiempo Me hablaron De cómo era crecer En aquel mundo Todo lo que habían hecho Para levantarlo Para protegerlo No sabían Que había desaparecido Que Sin embargo En su día Les importó Antes de olvidar Su historia Mientras hablaban Seguían viendo La sombra Del mensajero Detrás de ellos Dando peso A sus palabras La historia Rechazada El hogar Abandonado Escuché Pregunté No quedaba nada Nada que aún Llevara la voz De América Y me dijeron Que yo Ya había estado allí Yo Y el otro Adentrándonos En la historia Más de lo que Sabíamos Me dijeron Me dijeron Lo que había En el corazón De la divisoria Lo que allí Podía encontrarse Y las palabras Para su despertar Y quien Tenía Que decirlas Bueno chicos Después de escuchar Esto A un audio Muy importante Sobre todo Lo que está pasando Y lo que pasó Gracias por haberme Acompañado aquí Ya saben que hacer Denle like Suscribanos Y compartan este video Con todos amigos Nos vemos Hasta un siguiente Let's play Adiós All right Gentlemen I want you to Repeat after me Just how I do it Ready